Hay una canción que le hicimos a... A alguien de aquí No vamos a decir nombres, pero sí vamos a decir Venetorana, Venetorana El poder Novor Leí Que no quédes Oh... Tú lo has querido Oh... Puedo temprar De mi head ¡Cabarr Afro reo 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 Si quieres encontrarlo, quieres que no escapu, quieres el poder, que has estado muy bien. Oh, bien, buscas el poder y ya verás como gozarás o te sufrirás y de antemano tú vas a buscar. Oh, bien, buscas el poder. Oh, bien, buscas el poder. Oh, bien, buscas el poder y ya verás como gozarás o te sufrirás y de antemano tú vas a buscar. Oh, bien, buscas el poder y ya verás como gozarás o te sufrirás o te sufrirás. Oh, bien, buscas el poder y ya verás como gozarás. ¡Eso es! El tipo lo tuvo y se peló.